Con motivo de celebrarse nuestro onomástico de 48 años de vida institucional al servicio de la niñez y la juventud del Cantón Píllaro, la unidad educativa hace extensiva la invitación a toda la comunidad de nuestro cantón para que puedan ser partícipes de estas festividades. Tenemos el día jueves 2 de mayo el pregón institucional a partir de las 2 de la tarde, desde San Juan el Triunfo hasta el bloque 1 de nuestra institución. El día martes 7 de mayo tenemos nosotros la casa abierta de las áreas académicas. Día miércoles 8 de mayo nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con casas abiertas de las tres especialidades que ofertamos, electromecánica, automotriz, informática y bachillerato en ciencias. El día jueves 9 de mayo tenemos en cambio lo que es la Maratón Atlética 5K donde contaremos con la participación de diferentes atletas de distintas instituciones educativas hermanas y asimismo la participación de docentes. Para el día viernes está prevista la sesión solemne y con eso prácticamente culminaríamos las fiestas. Pues de antemano decirles que esta institución, esta casa es suya, bienvenidos todas y todos. Nosotros tenemos en este tipo de eventos por festividades de la institución queremos visibilizar no solo la institución sino también el trabajo que realizan los estudiantes cómo se puede vincular esta modalidad dual de la teoría y la práctica al mismo tiempo. Entonces es una gran vitrina, una gran forma de que la comunidad en general pueda visibilizar el trabajo que nuestros estudiantes realizan día a día. Justamente todo lo que tiene que ver con las festividades de nuestra institución nos invita a regresar hacia el pasado, a visibilizar todo lo que las autoridades anteriores han hecho, los docentes, los padres de familia han contribuido cada uno con su aporte para sacar adelante esta institución. Bueno, 48 años de vida realmente nos han dejado en el sitial donde se encuentra actualmente nuestra institución educativa, prácticamente es un referente de acá de la parroquia y asimismo del cantón. Eso no sería posible sin el esfuerzo y el apoyo de cada uno de quienes conformaron la comunidad educativa a lo largo de estos años y asimismo sigue siendo fundamental en la actualidad ese aporte de cada uno de los integrantes. Nación, esta coherencia entre los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro son necesarios para nosotros poder mejorar como institución. Siempre se aprende del pasado, hay ciertas cosas que se conservan, que se modifican, eso de alguna manera configura la identidad de nuestro presente y asimismo nos hace proyectarnos hacia el futuro con la finalidad de mejorar, engrandecer a este establecimiento que no está por demás decirlo, es acá un digno de una parroquia tan grande como San Andrés. Entonces ya estamos culminando, estamos en las postrimerías del año lectivo, juntamente con, principalmente con terceros de bachillerato. Ellos tienen ya, el 13 de mayo ya prácticamente culminan su proceso académico, tenemos ya juntas de curso el 13 de mayo, ¿sí? Posterior a ello viene ya el proyecto de grado que ellos lo realizarán con la guía de los docentes, pero prácticamente las clases tienen ellos hasta el 10 de mayo, 13 únicamente juntas de curso y posterior a ello el proyecto de grado, procesos de titulación. Para lo que concierne a los estudiantes que no son de tercero de bachillerato, que son de otros niveles y subniveles, para ellos tenemos previsto del 10 al 14 de junio las evaluaciones finales, con eso culminan ellos su año escolar. De ahí tendrán tres días, del 17 al 20, una recuperación, quienes deseen prácticamente realizarlo, y con eso daríamos por finalizado el año escolar, 20 de junio.